Pinkfong ¡Pinkfong! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pinkfong, sí! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te queremos! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pinkfong, sí! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te queremos! ¡Feliz cumpleaños, Pinkfong! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido amigo! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Fel Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños querido amigo, feliz cumpleaños a ti. ¡Felicitaciones! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple bebé, feliz cumple bebé, feliz cumpleaños mi bebé! Para ti, para ti, pásatelo bien. ¡Gracias, estoy tan feliz! ¡Un momento, espérenme! ¡Feliz cumple bebé, feliz cumple bebé, sorpresita para ti! ¡Feliz cumpleaños bebé! ¡Oh! ¡Me gustaría nadar más rápido! ¡Aprendamos a nadar paso a paso! ¡Haz así delante y atrás! ¡Haz así delante y atrás! ¡Con tu pecho bien abierto! ¡Vamos a nadar! Izquierda y derecha, haz así izquierda y derecha Que tu cola se mueva bien, vamos a nadar Zigzag, zigzag, haz así zigzag Atravesando obstáculos vamos a nadar Hacia adelante y atrás, haz así delante y atrás Con tu pecho bien abierto, vamos a nadar Izquierda y derecha, haz así izquierda y derecha Que tu cola se mueva bien, vamos a nadar Zigzag, zigzag, haz así zigzag Atravesando obstáculos vamos a nadar Muy bien, otra vez Yo también puedo ayudarte Hacia adelante y atrás, haz así delante y atrás Con tu pecho bien abierto, vamos a nadar Izquierda y derecha, haz así izquierda y derecha Que tu cola se mueva bien, vamos a nadar Zigzag, zigzag, haz así zigzag Atravesando obstáculos vamos a nadar Lo estás haciendo genial ¡Vamos! Haz como yo, un, dos, tres Haz así, un, dos, tres Cabeza, pecho, aletas y cola Vamos a nadar Haz como yo, un, dos, tres Haz así, un, dos, tres Cabeza, pecho, aletas y cola Vamos a nadar ¡Gracias a todos! ¡Guau! ¡Tenemos un nuevo amigo! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Mi nombre es... ¡Gumu humo! ¡Nuku humo! ¡Nuku imagua! ¡Mamá! Toc, toc, papá ¡Gumu humo! ¡Nuku imagua! ¡Gumu hu honor! ¡Gumu hua guau! ¡Qué? Oh-oh ¡Repite después de mí! ¡Perfecto! ¡Volvamos a intentar! ¡Jumumu, Jumumu, Nukunuku, Apua! ¡Jumumu, Jumumu, Nukunuku, Apua! ¡El nombre más largo del mundo! ¡Jumumu, Jumumu, Nukunuku, Apua! ¡¡¡Qué largo!! ¡No importa! Pueden llamarme Jumumu Jumumu Jumumu, Nukunuku, Apua ¡Pueden encontrarme en Hawái! ¡Genial! Humo humo noco noco a poa Significa pez que gruñe como un cerdo ¿Cómo te llamas? Humo humo noco noco a poa Mamá, toc toc, papá Humo humo noco noco a poa ¡Mumum! ¡Guau guau! ¿Ve? ¡Oh oh! Humo humo noco noco a poa Repite después de mí Humo 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 noco noco ¿Apo a poa? ¡Apo a poa! ¡Perfecto! ¡Volvamos a intentar! Humo humo noco noco a poa Humo humo noco noco a poa El nombre más largo del mundo ¡El nombre más largo del mundo! Humo humo noco noco a poa ¡Qué largo! ¡No importa! ¡Pueden llamarme humo 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 noco 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 a poa ¡Pueden encontrarme en Hawái! ¡Genial! Humo humo noco 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 a poa Significa pez que gruñe como un cerdo Humo humo noco noco a poa ¡Sí! ¡Guau! ¡Quiero jugar con ellos! Bienvenidos a la Recife Vamos a juntarnos ya Amigos que juegan sin parar Siempre te puedes unir ¿Puedo jugar también? Bienvenidos a la Recife Vamos a juntarnos ya Amigos con quienes contar Amigos con quienes contar Puedes venir y te ayudarán ¿Pueden ayudarme? ¡Tú, tú, 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 a Recife! ¡Ey! ¡Tú, tú, 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 te coral! ¡Sí! Bienvenidos a la Recife Vamos a juntarnos ya Si solo dice ¡Lo siento! ¡Gracias! ¡Todo va a salir mejor! ¡Lo siento! ¡Gracias! Bienvenidos a la Recife Vamos a juntarnos ya Amigos que saben turnarse En orden uno por uno ¡Oh, sí! Bienvenidos a la Recife Vamos a juntarnos ya Amigos que juegan sin parar Siempre te puedes unir ¿Puedo jugar con ustedes? Bienvenidos a la Recife Vamos a juntarnos ya Amigos con quienes contar Amigos con quienes contar Puedes venir y te ayudarán ¿Necesitas ayuda? ¡Tú, tú, 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 a Recife! ¡Ey! ¡Tú, tú, 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 te coral! ¡Sí! Bienvenidos a la Recife Vamos a juntarnos ya Si solo dicen ¡Lo siento! ¡Gracias! ¡Todo va a salir mejor! ¡Lo siento! ¡Gracias! Bienvenidos a la Recife Vamos a juntarnos ya Amigos que saben turnarse En orden, uno por uno ¡Mi turno! ¡Bienvenidos a la Recife! ¡Bienvenidos a la Recife! ¡Gracias! ¡Bienvenidos a la Recife! ¡Lo siento! ¡Bienvenidos a la Recife! ¡Guau! ¿Quién será mi mejor amigo? Somos amigos Nos ayudamos Somos amigos Y vivimos juntos Una nemona ofrece un hogar Una nemona ofrece un hogar Un pez, payaso, caza enemigos Un pez, payaso, caza enemigos Una nemona y un pez, payaso Mejores amigos en el mar Somos amigos Nos ayudamos Somos amigos Y vivimos juntos Un gobio está atento Un gobio está atento Un camarón da refugio Un camarón da refugio Un gobio y un camarón Mejores amigos en el mar Somos amigos ¡Gracias! 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 ¡No somos monstruos marinos! Tenebroso, monstruo marino, tenebroso, tengo miedo. ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Se mueve, mueve, es delgado y largo, tenebroso, monstruo marino. ¿No soy un monstruo marino? Estoy solito en un jardín vacío, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Blandito, suavecito y se mueve, tenebroso, monstruo marino. ¡Solo soy una medusa! Tenebroso, monstruo marino, no hay nada. ¡No tengo miedo! Estoy solito en mi habitación, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Gigante y veloz, muy espeluznante, tenebroso, monstruo marino. ¡Solo somos pequeñas sardinas! Tenebroso, monstruo marino, no hay nada. ¡No tengo miedo! Estoy solito en un baño, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Se mueve, mueve, es delgado y largo, tenebroso, monstruo marino. ¡Solo soy un alga marina! No, 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 no es nada, no tengo miedo para nada. Tenebroso, monstruo marino, no, no, eso no era un monstruo. Tenebroso, monstruo marino, no hay nada. ¡No tengo miedo! ¡No quiero ir! Bienvenidos a nuestra tienda, peluquería del señor cangrejo. Elijan un estilo, todo. ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Es momento de brillar! Cabello corto, cabello rizado, todo es posible. Haz tu cabello rosa. ¡Rosa! Haz tu cabello azul. ¡Azul! Burbujitas y estamos listos. ¡Corto aquí, corto allá, con tijeras de tenazas! ¡Corto aquí, corto allá, tralala! ¡Ya no me da miedo! ¡Corto aquí, corto allá, con tijeras de tenazas! ¡Corto aquí, corto allá, tralala! ¡Ya no me da miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡No quiero ir! Bienvenidos a nuestra tienda, peluquería del señor cangrejo. ¡Corto aquí, corto aquí, corto allá, con tijeras de tenazas! ¡Tijeras de tenazas! ¡Corto aquí, corto allá! ¡Ra, la, la! ¡Es tu momento de brillar! Cabello largo, cabello trenzado, todo es posible. ¡Haz tu cabello rojo! ¡Haz tu cabello verde! ¡Verde! ¡Burbujitas y estamos listos! ¡Corto aquí, corto allá! ¡Con tijeras de tenazas! ¡Corto aquí, corto allá! ¡Ra, la, la! ¡Sí! ¡Corto aquí, corto allá! ¡Con tijeras de tenazas! ¡Corto aquí, corto allá! ¡Ra, la, la! ¡Sí! ¡Ya no me da miedo! ¡Perdí mi collar! ¿Dónde estará? ¿Ah? ¡Gigante! ¡Almeja! ¡Ábrete, por favor! ¡Toc, toc, toc, toc! ¿Hay alguien ahí? ¡Ábrete, ábrete! ¡Toc, toc, toc! ¡Busquemos otra manera! ¡Gigante! ¡Almeja! ¡Ábrete, por favor! ¡Frótala, frótala! ¡Devuélveme mi collar! ¡Ábrete, ábrete, frótala! ¡Gigante! ¡Almeja! ¡Ábrete, almeja! ¡Ábrete, por favor! ¡Cosquillitas, cosquillitas! ¡Ya casi! ¡Ábrete, ábrete, cosquillitas! ¡Gigante, almeja! ¡Ábrete, almeja! ¡Ábrete, por favor! ¡Boing, boing, boing, boing! ¡Oh, vamos! ¡Ábrete, ábrete! ¡Boing, boing, boing! ¡Gigante, almeja! ¡Gigante, almeja! ¡Ábrete, por favor! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Buenos días! ¿Qué es esto en mi boca? ¡Che, che! ¡Encontré mi collar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Perdí mi pulsera! ¿Dónde estará? ¿Ah? ¡Gigante, almeja! ¡Ábrete, por favor! ¡Toc, toc, toc, toc! ¿Hay alguien ahí? ¡Ábrete, ábrete! ¡Toc, toc, toc! ¡Busquemos otra manera! ¡Gigante, almeja! ¡Ábrete, por favor! ¡Frótala, frótala! ¡Devuélveme mi pulsera! ¡Ábrete, ábrete! ¡Frótala! ¡Uh! ¡Gigante, almeja! ¡Ábrete, por favor! ¡Cosquillitas, cosquillitas! ¡Ya casi! ¡Ábrete, ábrete! ¡Cosquillitas! ¡Uh! ¡Gigante, almeja! ¡Gigante, almeja! ¡Ábrete, por favor! ¡Boing, boing, boing, boing! ¡Oh, vamos! ¡Ábrete, ábrete! ¡Boing, boing, boing! ¡Uh! ¡Gigante, almeja! ¡Ábrete, por favor! ¡Por favor! ¡Oh, qué rica siesta! ¿Qué es esto en mi boca? ¡Ce, che! ¡Encontré mi pulsera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mis amigos del fondo marino! ¡Hey, yo! ¡Vamos, yo! ¡Amigos del fondo marino! Ojos y boca en mi cabeza ¿Quieren saber quién soy? ¡Pez! ¡Astrónomo! ¡Pez! ¡Astrónomo! ¡Adoro enterrarme en la arena! ¡Hey, yo! ¡Saludos a... ¡Mis amigos del fondo marino! ¡Hey, yo! ¡Vamos, yo! ¡Amigos del fondo marino! ¡Oh, mis amigos tiburones! ¡Yo digo tiburón! ¡Ustedes no, Driza! ¡Tiburón! ¡Nodriza! ¡Tiburón! ¡Nodriza! Yo digo tiburón, ¡ustedes ángel! ¡Tiburón! ¡Ángel! ¡Tiburón! ¡Ángel! ¡Tiburones del profundo mar! ¡Supongo que ya saben nuestros nombres! ¡Tiburón! ¡Nodriza! ¡Tiburón! ¡Ángel! ¡Nos verán en la oscuridad! ¡Hey, yo! ¡Amigos marinos! ¡Vamos, yo! ¡Amigos marinos! ¡Hey, yo! ¡Amigos marinos! ¡Vamos, yo! ¡Amigos marinos! Somos anchos y planos ¿Quieres saber quiénes somos? ¡Raya! ¡Rayan! ¡Pez! ¡Plano! Podemos ganarte en las escondidas ¡Hey, yo! ¡Saludos a... Mis amigos del fondo marino ¡Hey, yo! ¡Vamos, yo! ¡Amigos del fondo marino! Ojos y boca en mi cabeza ¿Quieren saber quién soy? ¡Pez! ¡Astrónomo! ¡Pez! ¡Astrónomo! ¿Adoras enterrarte en la arena? ¡Hey, yo! ¡Saludos a... Mis amigos del fondo marino ¡Hey, yo! ¡Vamos, yo! Amigos del fondo marino ¡Hola otra vez! ¡Mis amigos tiburones! ¿Yo digo tiburón? ¡Ustedes no, Andriza! ¡Tiburón! ¡Nodriza! ¡Tiburón! ¡Nodriza! Yo digo tiburón ¡Ustedes ángel! ¡Tiburón! ¡Ángel! ¡Tiburón! ¡Ángel! ¡Tiburones del profundo mar! ¡Supongo que ya saben nuestros nombres! ¡Tiburón! ¡Nodriza! ¡Tiburón! ¡Ángel! Te vemos en la oscuridad ¡Hey, yo! ¡Saludos a... mis amigos del fondo marino ¡Hey, yo! ¡Vamos, yo! ¡Amigos del fondo marino! ¡Bienvenidos al concurso de caras temibles! ¡Criaturas! ¡Del mar profundo! ¡Concursante número uno! Cara puntiaguda Gran boca estirada Adivinen quién soy yo ¿Un tiburón? ¿Un pulpo? ¡Vuelvan a intentar! Cara puntiaguda Gran boca estirada Adivinen quién soy yo ¡Soy un águila pelícano! ¡Bú, bú, bú! ¡Concursante número dos! Ojos brillantes dando vueltas De izquierda a derecha Adivinen quién soy yo ¿Un pez dorado? ¿Un pez balón? ¡Vuelvan a intentar! ¡Ojos brillantes dando vueltas De izquierda a derecha Adivinen quién soy yo ¡Soy un pez ojo de barril! ¡Bú, bú, bú! ¡Criaturas! ¡Del mar profundo! ¡Criaturas! ¡Del mar profundo! ¡Concursante número tres! Patas largas que se mueven Aletas que parecen orejas Adivinen quién soy yo ¿Un conejito de mar? ¿Un calamar? ¡Vuelvan a intentar! Patas largas que se mueven Aletas que parecen orejas Adivinen quién soy yo ¡Soy un pulpo dumbo! ¡Bú, bú, bú! ¡Concursante número cuatro! Torpe, torpe y rosado Gruñón y con cara de malo Adivinen quién soy yo ¿Una anguila? ¿Una estrella de mar? ¡Vuelvan a intentar! Torpe, torpe y rosado Gruñón y con cara de malo Adivinen quién soy yo ¡Soy un pez gota! Torpe en la tierra ¡Guau! ¡Maravilloso! ¿Quién habrá ganado este concurso? ¡Yo! ¡No! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube! ¡Puesca Pinkfong en YouTube!